Hola chicos, ¿cómo están? El día de hoy acá en Climb vamos a seguir filmando nuestro querido episodio y ya tenemos dos caras piñuflas humildemente malas para dormir y para guardar y te sale la hora del día, mira, ¿cachai? te dice cuánto falta para oscurecer y ya bueno son piñuflas, ¿qué más podemos hacer? necesitamos para cocinar algo o no, no, hagamos estas cosas para acumular o no no sé, pues habla o para cocinar ya tenemos para cocinar ah, entonces ya, cocinando water collector, no, no, yo creo que es más importante para guardar madera uno, lo ponemos por acá así y para guardar, a ver, ¿qué más? para guardar palitos también el otro y el otro que es para arrastrar la madera de un lugar a otro que también es bueno y para guardar piedras, que también es importante ya, entonces puta, hagámoslo nomás si es claro que hay que juntar es más que todo palitos 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 no las pieles de lagarto hay que compartirlas, Juan porque son esenciales para... ya cortemos árboles, Juan, sí ah, no, son palitos son palitos, son palitos junta palitos es que no puedo llevar más palitos ¿cuántos palitos tengo? tengo galeta de palitos ya, a ver, vamos a ver acá está aquí donde está el palito y la hoguera grande entonces... que lo que no entiendo es lo de la hoguera grande la hoguera grande es súper grande bueno, 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 acá viene el rochito oh, Juan, ya ¿cuántos son? son dos ya, pues, pero... no, Juan ¿qué hacemos? ¿matemos nomás? yo lo voy a matar es que acá hay uno también pero ese retrocede ahí está dale, llamo no, este bueno está acá, Juan necesitamos palitos, Juan es que sabes que no lo va a pescar, Juan si me ataca lo pesco junta los palitos, Juan necesitamos los palitos y alguna para defendernos es que no cacho que podemos hacer para defendernos, Juan la casa, Juan pide 80 palos, Juan primero tengo que terminar esto para poder acumular ¿cachai? este es el primer día, Juan este es el primer día, Juan que el primer día ya no están weando, Juan y más que la cresta que ni siquiera es que ween un poco, Juan y no puedo cargar puedo cargar una cierta cantidad de palos, Juan no puedo cargar mucho 10 palitos este es de qué? es de piedra, Juan si, este es de piedra y este de acá este de acá este es de palitos, genial y este y este el más importante es el de son dos el de ¿cómo se llama? un lagarto en el árbol conchito madre ween no lo había visto hijo de la madre y dónde estaba el ween no le pude pegar va a oscurecer ween hay que prender hay que prender la fogata grande para que se asusten trabajar de noche si hay que trabajar de noche igual está corriendo harto viento no me quiero alejar tanto ¿ah? junta las piedras junta todo lo que puedas juntar porque ya tenemos para guardar esas weas de ah ya lo terminaste? buena lo terminaste pero esta wea te pide 31 weas la wea te pide la wea te pide la wea te pide la wea te pide mucho we ya bueno eh te pide mucho we voy a ir agarrando los palos grandes weon para meterlos ahí en el en la wea del tronco weon en la wea del tronco weon que wea te reí chuchito madre weon jajaja nada y si... no hay que fuling tan kill tan kill weon mas que huling no city fulling 3 kill buffon jj end me alенко No wey No wey Prendamos esta weyad wey Prendamos esa weyad wey O no Ya bueno ahora cortemos Mayra más allá No la de acá cerca porque la de acá cerca nos va a proteger Y juntamos Juntamos para la casa grande Bueno ayúdame a juntar madera necesitamos 85 Bloques de madera Bueno 82 bloques de madera Si Ah pero no nos van a caber más palos van ahí No nos van a caber ahí o no? Bueno Hay que hacer otra Pero no cortes los de acá Porque chuche de tu madre Palitos! Corta los más lejanos Para poder proteger el lugar wey Si queremos hacer muralla en algún momento si cortáis los árboles No vamos a poder wey Bueno y no caben más hay que hacer otro Bueno Hay que hacer otro almacenaje de palitos wey Pero uno más grande diría yo no? A ver No tiene el mismo aporte ya no importa otro Lo voy a poner acá atrás Acá habían palitos no? Vienen más Chicos ¿Vienen de los extraterrestres? Si Ya pero piensa en lo que estamos haciendo Si Olvídate un rato de esos hueones Si querís y no durmamos Cachai? La noche Y... Esa es como la hueá más maricona que podemos hacer Meternos a las hueá y dormir O querís pasar la noche trabajando? Tranquilo Que es la forma más eficiente Si no nos va a morar mucho Igual eso que era grande sirve Espanta a los hueones Osea Le asusta el fuego wey Habría que colocar calavera igual De esos hueones para que... Falta una... ¿Tenía un palito? Si Habría que tener un palito Ya... Voy a agarrar Eh... Ya hueón Ya... Necesitamos... ¿Qué onda? ¿Hay uno por ahí? Si Está ahí... Ya... Ya lo vi Muere con su sitio madre hueón No te metáis con Chuck Norris Y eso pasa cuando se meten aquí No, si hueón se mete con Chuck Norris Está cagado Si hueón ¿No me lo puedo cortar la cabeza? Si hueón no hueón No hueón Lo va a tirar el hoguero y me lo va a comer tío Oye... Si hueón... Eh... Hueón te hueón de hueso ¿Tú hueón? Si hueón? Si hueón te hueón de hueso Si hueón te hueón de hueso Si hueón te hueón de hueso Hacer hueón de hueso Hacer hueón de hueso No me caen más hueón de hueso Ya bueno... No me caen más hueón de hueso Si... Eh... Cuántas hueón de hueso Tengo una... Ah... Tengo varias hueón de hueso Lo de Squarty y C Hay que llenar esa hueón de hueso con palitos no más Eh... Vos estés terrible lejos hueón Yo no... Es que no rompería los palos cerca a nosotros hueón En serio que no hueón ¿Por qué? Te digo que ahí me falta Tenís más vista Es que... Ya bro Tenís que dejar aunque sea uno Para hacer la casa en el árbol Ya O sea... Deja como aquí el más cerca al hogar Me escuché a uno Si... No... No hueón... Escucho a otro hueón ¿O ese? ¿O ese? Si... Si... Muy bien Vos te reís chuchito madre hueón Hueón ahí viene otro Si... 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 Muy bien Y yo estoy metal ahí trabajando hueón Me tenéis que pagar hora extra hueón Yo dejaría uno que esté al lado del fuego loco Ah... ¿El del árbol? Si bueno ¿Hay cuatro acá juntos? Ya... Esos... Chicos estamos tratando de avanzar lo más rápido posible Se va a caer arriba el árbol Eh... Para tratar de juntar la madera No... Necesitamos... Necesitamos... 82... 82... 82 bloques de madera De esto ¿Escuchas terror? No... No... Viene otro No sé... Algo... Algo escuché igual Si... Si... ¿Adió? ¿Como? No sé... No sé... ¿Te ayudo? Ya... Necesitamos otro almacén de madera hueón Viene otra vez, voy a morir. Te ayudo, ven. Tranquilo, esta boda no es mina. Que pasa con chile madre, me la metais con chile. Uh, voy a morir. Voy a morir. Voy a morir, voy a morir. Si, voy a morir, voy a morir. No voy a entrar a la carpa, tico. Bueno. Daniel, durmamos bien. Zeta, duerme nomás. Entra tu carpa, entra. Ya. Acuéntate, huyendo. Tenemos que entrar los dos a la misma carpa, Juan, creo, a ver. Zeta, entra, entra, entra. Entra. Los dos a la misma carpa, construimos una guagua en las mujeres. Tengo hambre, estoy que me muero. Ah, tengo un med, ya, ahí me cure. Necesitamos juntar más madera, Juan. Eh, ¿tenemos palitos? Si, tenemos palitos. Eeee. Quiero juntarnos, eh. Quiero juntarnos, eh. Quiero juntar, bueno. Necesitamos más palitos. Voy a reciclar una carpa ya Porque no sirve Supuestamente si Yo acabo de reciclar otra wea Pero no, no se puede En este caso no se puede No, necesitamos palos De los más débiles Nada chicos Ya me voy a ir despidiendo con Dargato Le vamos a dar hasta acá a este episodio Ya estamos más avanzados Prácticamente casi me matan a mi Así que nada chicos Ya saben que suscríbanse al canal a cargar Déjenme un like en el video Comenten abajo Y saben que bajo mi página En el 15 segundos del equipo Le hacen click Y los va a llevar directamente a TGN Desde ahí chicos Pueden unirse al equipo Le hacen click Y los va a llevar a la página Bueno, desde ahí se comunican con ellos Ven si realmente les conviene Firmar el contrato o no Si fuera el caso Ya saben Lean el contrato No lo filmen de inmediatamente Y asegúrense de estar filmando algo Que ustedes desean filmar Y no cualquier cosa Necesito comer Porque si no Bueno Chicos los veo en un próximo episodio Chicos Chicos the